esta semana hemos recibido algunas noticias que queremos compartir con ustedes porque a final de cuentas todos estamos realizando esta aventura juntos en youtube si bien ya llegaron nuestros primeros pequeños logros para nosotros son grandes logros ya que nos motivan nos emocionan y nos dan ánimo para seguir adelante en la creación de nuevos vídeos y es que esta semana conseguimos llegar al logro de subir cinco vídeos a youtube y es que estos vídeos han contado con todo su apoyo por lo que también en este corto tiempo hemos llegado a 250 vistas en youtube ahora mismo ya estamos preparando nuevos vídeos para ustedes pero igual nos gustaría saber quisieran ver algo en especial los leo en los comentarios y para cerrar con ustedes de alguna manera estos logros les traemos un unboxing de una de nuestras tiendas de confianza mundo geek mundo geek es una tienda virtual en instagram que nos recomendó nuestro amigo ape pop ellos están en la ciudad de puebla pero hacen envíos a todo el país esta es la primera vez que compramos con ellos y como ven el paquete nos llegó en muy buenas condiciones cuidando nuestra entrega estos tres grandes pups de spider-man sin duda la colección que más está creciendo con nosotros es la del spider bears cuando anunciaron esta wave de make a wish nos pareció generar este spider-man con esos tonos en azul pero poison spider es la pieza responsable de que hiciéramos este pedido por los grandes detalles que tiene y dinamismo en su diseño y para completar una pieza del game verse de maíz morales nos gustó mucho como nos atendieron el mundo geek para ser la primera vez que compramos con ellos nos gustó mucho el trato que tuvieron el seguimiento del paquete y la atención fue genial es una tienda en la que sin duda volveremos a comprar y que recomendamos y bien eso es todo por hoy nos vemos en el próximo vídeo